Y bueno, ya estamos aquí, amigos en casa, y es una de mis secciones favoritas, de verdad. Aquí en La Butaca les presentamos las mejores alternativas del entretenimiento que hay aquí en nuestra ciudad y en muchos lugares en nuestra República Mexicana. Y en esta ocasión recibimos a un estupendo actor que después de un tiempo alejado de los escenarios vuelve y vuelve con una estupenda obra de teatro. Demosle la bienvenida con un merecidísimo aplauso al señor Jaime Garza. Gracias.